Claro que anotó el primer tanto del partido, bueno Franco, preguntarte, el último partido que perdieron, la fecha número 7, cambiaron el técnico, sigue la racha y sigue en buen juego, ¿no? Sí, por suerte, uno de nuestros objetivos es hacer un oporte local, de a poco lo estamos logrando, con buena victoria, fue contra un revaturísimo que por ahí viene a ser un gran desgaste, tratamos de trabajar de esa manera el partido, bueno, por suerte le damos el punto de... ¿Qué hablan con Juan Pablo Cumpido? Para que lo conozca la gente, ¿cómo es como técnico? ¿Qué habla con ustedes? No, muy tranquilo, hace muchos años que también viene trabajando con lo de Leo, se está haciendo un proyecto, por ahí ahora ya implementando un poco más sus ideas, que de a poco lo vamos logrando, bueno, creo que hoy se vieron reflejadas y creo que lo que va de su ciclo, este creo que fue el mejor partido que hicimos. Sabemos que la dirigencia en general, la intención es que siga él, usted lo venga como jugadores, porque conoce a muchos de los pibes de las cinco gregas también. Sí, conoce a muchos de los chicos, hace mucho tiempo que están en el club, sabe lo que significa unión, así que bueno, pero ya es algo que no nos compete a nosotros, es una cuestión diligencial, nosotros donde les toque trataremos de apoyarnos. A poquitos se van olvidando de la zona de abajo, ¿no? ¿Qué objetivo se plantea o si sigue siendo ese? Ah, bueno, nuestro objetivo es tratar de ser lo más regular posible, como te dije anteriormente, hacer un oporte local, y tratar de cerrar el año lo más arriba posible. Nosotros ya empezamos en la tabla de arriba, tratábamos de meter alguna copa, así que bueno, primero trataremos de terminar el año lo mejor posible y vivir para que estamos el año que viene. ¿No te quedan otros que quieran disfrutar, a platicar con los compañeros, con la familia, si viene el partido difícil, seguramente antes de terminar el año? Sí, nos quedan dos partidos durísimos que trataremos de sumar y bueno, como bien dijiste, ahora disfrutar con amigos y la familia. Gracias. Gracias a vos. Gracias.